¿Qué es la FAPE? El concepto de reincorporación direccionado al funcionamiento integral en esta sociedad, porque ese es el objetivo que tenemos, a mejorar. No vivir bien, sino mejorar el buen vivir como colombianos y colombianas. ¿Qué es la FAPE? El proceso político del partido y pienso que es algo que se necesita en el territorio. Yo siempre he hecho mi compromiso ante las comunidades, que si yo llego a un espacio público, mi trabajo es trabajar por las comunidades, por la ley rural de las mujeres. Aparte de esto, por las mujeres cabeza de hogar que quedaron siendo cabeza de hogar ahora, pero fruto del conflicto. El hogar comunitario que nos conseguimos varios aportes por comunidad internacional y ya tenemos un hogar comunitario estructurado. Hemos hecho incidencia con el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que ellos sean quienes paguen las cuidadoras de los niños, pero que esas cuidadoras no sean mujeres que vengan de afuera, sino que sean nuestras propias reincorporadas, que se capaciten en la pedagogía y en los hogares comunitarios, para que ellas también ayuden a cuidar a sus hijos. Lo que hacemos a diario nunca lo hacemos de forma individual, siempre lo hacemos de forma colectiva. Hay que seguir trabajando por la niñez, por la juventud, porque queremos hacer esa brecha en paz, que la gente realmente, que las nuevas generaciones que se están dando, que se vienen en este proceso, que sean generaciones que no les toque vivir lo que nos tocó vivir a nosotros. Yo pienso que el mensaje más importante para la sociedad colombiana, para los caqueteños, para este territorio, es que crean en nuestro proceso, crean en lo que estamos y a lo que nos hemos comprometido. Y yo pienso que creer en esto es ayudar a que nos reincorporemos como sociedad y que esa reincorporación sea para construir paz, desde el territorio para el territorio y para el territorio. Y yo pienso que la paz empieza desde la familia, la paz empieza desde el hogar y empieza desde aprender a entender a los demás, a perdonar, a reconciliarnos entre colombianos. Yo pienso que si hacemos una reconciliación a pesar de todo lo que haya pasado, podemos desvestirnos y podemos construirnos entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!